Hola gente que tal, se ven bienvenidos a un nuevo video en mi canal Germanoces Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre un parque que se encuentra en el territorio nacional chileno En este caso es el Parque Nacional Paleaique que se ubica al sur de Chile Así que ahí vamos a estar viendo algunos datos, alguna información al respecto Así que vamos con ello Bueno chicos, para que tengan en consideración y tengan en cuenta sobre el Parque Nacional Paleaique Yo lo visité en el año 2022, o sea el año pasado Lo visité ya que producto de, en este caso mi viaje a la Torre del Valle Entonces la posibilidad de poder tomar el tour por el día, en este caso el Parque Nacional Paleaique Así que vamos a hablar un poquito de algunas cosas, les voy a ir mostrando algunos videos de también donde yo fui Y ahí para que vayan entendiendo un momento donde está ubicado y obviamente cuáles son sus atractivos Así que, por si algún día andan allá, en este caso muy cerca de Punta Arena, por qué no poder visitarlo Así que obviamente vamos a comenzar conociendo un poquito su historia, donde está ubicado Así que, vamos con ello Parque Nacional Paleaique Hay que, ya, vamos a ir conociendo un poquito de ellos En este caso está controlado por la CONAF, ok Bueno, para que tengan un poco en cuenta la información Les voy a hacer zoom para que obviamente puedan visualizar lo que uno, en este caso yo estoy leyendo Está ubicado muy cerca de las fronteras con Argentina Ya, en territorio nacional chileno y territorio argentino Ahí como pueden ver en la imagen Aquí dice, el Parque Nacional Paleaique está ubicado en la región de Magallanes y Natártica chilena, ok En donde mismo está ubicado Tor del Paine, Punta Arena, etc. Dice que está a 196 kilómetros al noreste de Punta Arenas Ahí les voy a mostrar un poquito el caminito y donde está ubicado Y dice que fue creado el 23 de octubre de 1970 O sea, ya hace aproximadamente 50 años, un poquito más de 50 años La verdad que es un parque muy 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 bonito Si bien es algo muy extraño lo que uno quizás puede visualizar en Tor del Paine Para que tengan en consideración Este es un, ya que es como un parque un poco más seco, por decirlo de alguna manera Pero es producto que también, en este caso hace muchos años Y muchísimos años hubo erupciones volcánicas Y obviamente lo que dejaron que la lava se secara Y produjera como un tipo de roca Así que para que tengan en consideración eso Aquí dice, entre las aves Encontramos el Carancho El Cernícalo El Gaiquén Mandurria Aguilucho Bueno, y muchos otros más que se pueden ver aquí Dice que sus principales senderos son Cueva Paliaique Que ahí les voy mostrando fotos Y los senderos de A Laguna Ana En este caso creo que esa laguna La que se refiere en este caso a la información Esta es Está seca Cuando yo fui estaba muy seca Y a la morada del diablo Y los pozos del diablo La verdad que los pozos son una cosa increíble La verdad que es una maravilla ver aquello Los adultos nacionales pagan 2.200 O sea, en este caso Personas chilenas Sobre 60 El ingreso es liberado En este caso Bueno, y ahí Igual les voy a dejar en la descripción Para que vayan viendo en este caso La descripción de las tarifas Ya que va dependiendo de la persona También si la persona es extranjera Así que ahí va variando obviamente Los valores o los precios Bueno, para que tengan en consideración Paliaike Como ya dije Ya está ubicado Donde está ubicado En este caso Este entrega al servicio De recorrerlo O realizar un trekking Ok Cuando yo fui al trekking Duraba aproximadamente Entre 3 a 4 horas Y de vuelta La verdad que es un parque Que te van recorriendo Y te van mostrando Distintos lugares Que eran como los atractivos Que yo dije en este caso Que eran sus principales atractivos Así que obviamente Les va a contar mi experiencia Cómo la viví En qué fecha Y para que tengan considerado Si es que quieren ir En cualquier momento Así que La verdad que es un lugar Muy 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 recomendado En este caso Voy a ir a las imágenes Que tengo recopiladas De aquello Tengan en consideración Bueno Aquí Este es la Región En este caso La comuna De San Gregorio Ya está camino De Punta Arenas A el Parque Nacional Paleaique Este es un barco Que se llama Amadeo Como se puede visualizar ahí Y la verdad que ya Está ahí De muchísimos Muchísimos años La verdad que En este caso Cuando yo realicé el tour La persona que nos llevó Al lugar Se detuvo Amablemente Y obviamente Nos explicó un poco Del lugar Y en este caso Del barco Y toda su historia Ahí también hay más fotitos Tenemos obviamente Almadeo nuevamente Otras tomas Bueno y aquí En este caso Yo estoy en la entrada Les saqué una fotita ahí En donde te dan la bienvenida Obviamente está el Encargado del parque O los encargados En este caso Los que trabajan ahí Y te explican un poco Ahí está mi hermano Álvaro Y te explican un poco Sobre Cómo En este caso Qué es lo que Tienes que realizar De qué consta el trekking Etcétera Etcétera Ahí está el parque En este caso Ya ahí es cuando Nosotros nos adentramos En el trekking Ok Ahí te llevan Por un sendero Obviamente que En este caso Los guías turísticos Es lo que salían Y obviamente Te iban realizando el tour Ahí como se puede visualizar Se ve la roca Un poco negra Ok Eso es producto De la lava volcánica Que hace muchísimos años Como dije anteriormente Desprendió lava Ok En este caso Estamos en este caso Los pozos del diablo Como se le puede decir Y como se podría Apreciar aquí en el mapa En este caso Dice cráter morada del diablo Ya Perdón No eran los pozos Sino que eran los cráteres O el cráter La verdad que Llega a dar un poco de miedo De pronto cuando No se se pone ahí En la baranda Pero la verdad que Es un lugar Muy 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 hermoso En este caso Ese también Era una parada Hacia la Hacia el parque Eso ya se lo mostré Y ahí Bueno Ahí comenzamos En este caso El trekking Al Al sendero O al parque Ahí ya llevamos Alrededor de media hora Caminando A tener en consideración Por favor Vayan con zapatos Aptos para el sendero Ojalá con caña Porque para que así Te protejan el pie No lo digo yo Por experiencia Pero si por personas Que hayan sufrido Lesiones por aquello Oye en los videos De más adelante Cuando les explique Algún otro lugar Que haya visitado Ahí les daré En este caso La anécdota O cosas que sucedieron Ahí bueno Iban en filita Y vamos directo En este caso Al cráter Del parque Ahí están las cuevas Que también son Las cuevas del diablo Bueno Ahí está mi brother Mi hermano Y ahí están los pozos Ok Ese es uno De los pozos Luego tenemos Ahí está la laguna Que yo les decía Anteriormente En este caso Era Que yo creo Era la laguna Los senderos A laguna Ana Ahí está Laguna Ana Y la verdad Que está muy seca Y ahí bueno Tenemos una vista Panorámica De En el caso Del parque Un poco Con la frontera Con la argentina Y ahí estamos Muy cerca De llegar A las cuevas Del diablo Que es como Lo dice acá La morada En este caso Cueva Paliay Que verdad Luego En este caso Tiene el barquito Ahí se ve Otro de los pozos Ahí una De la caminata La verdad Que por momento Igual Se te hace Un poco pesado Caminar Pero es producto De que Tienes que ir Por roca Entonces Obviamente El piso No va a ser parejo Nada de eso Y te vas encontrando Con otro tipo de roca Pero siempre Caminar con cuidado Y con precaución Esa vez nos tocó Un día muy muy soleado Y ahí ya Íbamos llegando En este caso A las cuevas Ahí estoy Una fotito En este caso El cráter Como quizás Vieron una imagen Anteriormente Que era solamente De El cráter Aquí yo estoy Ahí sacándome Una selfie Ahí están Las cuevas También Me siguen Sacándome Una fotito Me la sacaron Nuevamente Nuevamente Tenemos la laguna Hay Una foto Cuando íbamos Hacia allá Mi fratello Mi hermano La verdad Que Muy 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 Bueno Ahí tenemos Uno de los pozos También Otro de los pozos Que la verdad Que es muy impactante Ver esa imagen Igual Quizás no pueden ver Todas las imágenes Pero tengo más Que la verdad Que son Los pozos gigantescos Ahí se pueden ver Al final Un animalito Ahí con la gente Obviamente El tour Que nosotros realizamos Son con grupos De personajes Que obviamente El guía turístico Va retirando En los lugares En donde se hospedan En la ciudad En este caso De Punta Arena Así que obviamente Cada uno Dependiendo de la demanda Que hay en la época Así que van a ir Con más gente Con menos gente Ahí nuevamente Como se puede visualizar La lava orgánica Que se fue endureciendo Durante los años Mira esa imagen Es impactante Como se puede ver En este caso Uno de los pozos Tiene una profundidad Increíble O sea Tú te caes ahí Y automáticamente Mueres Por ser muy sábico Y ahí ya volvemos Al inicio Aquí me la dicen Seguramente Lo están viendo Que será Cuando yo dije Anteriormente Íbamos camino A En este caso Las cuevas Muy muy bonito Igual en el Camino al parque Ahí miren Se ve la camioneta En la cual nos llevaban Corren mucho Viento igual Y ahí estábamos Casi en la entrada Un poco más adelante Nosotros ya estábamos En la caseta De la CONAP Está con mi hermano Y con mi amigo Que El cual fuimos a recorrer Ahí se al final Se puede visualizar El portón Lo ven Están las cuevas Lo ves Ahí están las cuevas Una de las cuevas O la cueva Ahí está el mirador Igual Muy bonito El mirador Corría mucho viento Esa vez Pero además Realmente salía el sol Realmente se nublaba Era muy Relativo El clima En este caso Los pozos Miren Ahí se puede visualizar La magnitud De la profundidad Del pozo Es impresionante La caída Obviamente siempre Si es que van a visitar Aquellos lugares Por favor Háganos con responsabilidad De prudencia Ok No se acerquen mucho No arriesguen su Su integridad Que es muy importante Representarlo con prudencia Para que igual Se vayan ubicando Me voy a ir En este caso Al mapa Que me presta Y voy a poner Punta Arenas Para que nos vayamos Ubicando Y sepan Donde está ubicado Aquí está Punta Arenas Ok A ver Me voy a ir alejando Así que ya está Al norte Del territorio nacional Y Como se puede apreciar Punta Arenas Está acá abajo Si es que lo pueden ver Y acá está Dice San Gregorio Puerto Sara Y acá de nuevo Dice San Gregorio Ok Para que se hagan Un idea Igual le tengan Y subiten un poco Uno sigue el camino Amarillo Y aquí en la división Para acá Se va hacia Torres del Paine Y por acá Para la derecha Uno hace el río Al parque nacional Paliaike Ok Y ahí uno se va Por la orilla Y luego Agarra el estrecho Y aquí está En este caso La localidad De San Gregorio Que es donde En este caso Yo antes Le mostré El El barquito Uno Antes realiza Un desvío Un poquito Para San Gregorio Realiza el desvío Y este ya es un camino De pura tierra Que te lleva aquí Al Parque nacional Paliaike Ahí está Parque nacional Paliaike La verdad Que está como A tres horas De Punta Arenas No es mucho Dos horas y media Tres En el momento Yo digo que no es mucho Porque quizás Ya he viajado mucho Entonces se me hace cortito Así que obviamente Si van a Punta Arenas Dejad a los invitados Que lo visiten Tomen el tour Ya La vez que yo fui No recuerdo cuánto me salió Pero No fue más de 50 mil pesos Por persona Pero la verdad Que la experiencia Que uno vive Es muy muy lindo Disfruta mucho De la naturaleza Obviamente aprovechan El tiempo de recorrer Y de conocer lugares nuevos Así que Obviamente Si van a andar por esos lugares Invitarlos a que vayan Reserven con anticipación Dependiendo de la fecha Que vayan Así que obviamente Los dejo 100% invitados Para que lo vean Lo disfruten Y Y lo recorran Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Ha sido un video distinto En comparación A los que hago normalmente Pero Obviamente Quería compartir con ustedes En este caso Un poco de información De este parque Y que lo conocieran Porque muy poca gente Lo conoce Hasta que obviamente Va allí Y lo vive O se lo recomiendan Así que Si les gustó el video Por favor Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para que así no se pierda Ningún video Y obviamente Denle apoyo Para así seguir haciendo nuevos videos Así que nos vemos en otro video Que estén bien Adiós ¡Gracias!